El municipal Pérez Celedón suma hasta este momento seis salidas del equipo y todavía no confirma ninguna llegada. Cinco de los que dejaron el plantel son jugadores de diferentes posiciones. Se trata al defensa Johnny Acosta, así como el volante Anthony Mata y los delanteros Josué Mitchell, Davis Jiménez y el colombiano Oscar Móvil. Además, una vez finalizada la temporada, se dio la salida al asistente técnico Luis Fernando Fallas. Aunque el club generaleño aún no anuncia refuerzo de cara al próximo torneo, sí confirmó la renovación del lateral Yamir Ordain. El municipal Pérez Celedón inicia la temporada el 14 de junio al mando del técnico Pablo César Guanchot, quien desde antes de finalizar el torneo ya había renovado por un año. El torneo Apertura 2021 inicia la primera semana de agosto.